Agradecidos por el pasado, comprometidos con el presente, caminamos hacia un futuro de esperanza. Campamento Juvenil Misionero. Muy bien, pues hemos estado en una comunidad, en un lugar que se llama Salvatierra, que está un poco más allá de Urubichá, y hemos sido un grupo de ocho personas. Hemos estado compartiendo con las familias, sobre todo conversando y compartiendo nuestra fe y haciendo algún momentito de oración. Nos hemos encontrado con un catequista que se llama Martín, que hace una gran labor ahí en la comunidad. Nos hemos encontrado con un grupo de niños que estaban aprendiendo a tocar el violín. También nos hemos encontrado con señoras que están solas, porque sus esposos trabajan en el campo o en Santa Cruz. Y nos hemos encontrado también con algunos enfermos. Así que hemos buscado los santos óleos y hemos administrado el sacramento de la unción de enfermos a un señor y a una señora. Y ha sido un momento para mí personalmente como sacerdote muy motivador y verdaderamente mi fe se ha fortalecido. Y en algún momento hasta me he emocionado, porque para mí ha sido algo muy lindo, muy bonito y me quedé con ganas de más. Quiero mencionar que también había tres jóvenes, adolescentes o poco más, y yo les desafié para decir, oye, ustedes que son de aquí, de la comunidad, piensen a ver si un día pueden ser sacerdotes, si el señor les llama para atender a esta comunidad. Entonces esperamos que haya jóvenes y señoritas que esto de la vocación al sacerdocio y a la vida religiosa, pues lo consideren también dentro de su reflexión y dentro de su discernimiento. Así que una experiencia maravillosa que yo recomiendo a todos. Sobre todo nos ha acompañado una profesora, la profesora Marcela Moirenda, y una joven también de aquí que hablan guarayo, y entonces hemos podido también comunicarnos en su propio idioma, y ellas, estas dos personas, pues han traducido lo que nosotros queríamos decirles. Hemos compartido también momentos de oración, tanto en castellano como en guarayo. Yelena Suárez, de Ascensión de Guarayo, de la Capilla San Francisco. Hemos ido a Salvatierra, es un pueblo más adelante de Urubichá, donde hemos ido a hacer misión, a ver a los enfermos, orar por las familias, visitar las casas. Hemos hablado, allá la gente habla en el idioma guarayú, y ahí hemos ido con la profesora Marcela, ella ha sido nuestra intérprete, y lo que más me ha gustado fue que pude aprender algunas palabras en guarayú, no sabía, no sé hablarlo muy bien, pero hemos orado en el idioma, y me ha gustado que hemos visitado a tres personas enfermas, el Padre hizo la unción de los enfermos con el óleo, y fue una bonita experiencia, ya que eso nos ayuda también a fortalecernos a nosotros como seres humanos, tener más fe, acercarnos a Jesús, así como Él dijo, visitar a los enfermos, a los encarcelados también, y ayudar al prójimo, y eso fue lo que nosotros fuimos a hacer, hacer misión, visitar a la gente, y orar por ella. Más que todo, el llamado de Dios está ahí, nosotros estamos llamados para ir y predicar su palabra, como bien dice, ser misioneros, y también animar a algunos jóvenes a que escuchen el llamado del Señor, y sigan con esa vocación, para que hayan más sacerdotes y religiosas, misioneros, y personas de bien. Agradecidos por el pasado, comprometidos con el presente, caminamos hacia un futuro de esperanza. Campamento Juvenil Misionero, del 12 al 16 de julio, Ascensión de Guarayos.